Ahora los bots tendrán skins míticas y legendarias de armas, más todos los personajes que estaremos recibiendo a lo largo de esta temporada 7. Pues nada mitos míos, continuamos con la información de la siguiente temporada y es que de verdad aún hay bastante contenido por compartirles. En las últimas 48 horas que viene siendo el día de ayer y antier ya les hemos subido muchísimos videos con lo más destacable de esta temporada. Y en este video hablaremos de algo bastante chistoso que podría causar alegría a muchísimas personas. Pero curiosamente también ya estuve leyendo a bastantes envidiosos de p*** que se están molestando por esta nueva característica. Así que bueno, ¿de qué se trata todo este pedo lobito? ¡Ya dilo chingado! Bueno, como ustedes sabrán la actualización hasta el momento ha salido en la versión coreana y es gracias a esa versión que hemos estado filtrando las cosas. Aunque bueno, anoche la actualización también salió en la versión de Garena, nada más como dato a mencionar. Y pues hasta el momento esas dos son las únicas versiones en las que han salido estas actualizaciones. Y una de las cosas más particulares de las cuales se han dado cuenta los dataminers es que ahora tras esta temporada 7, al menos en la versión coreana, los bots ya también pueden tener skins míticas de armas y también skins legendarias de armas. Y es que ya sabes que cuando tú entras a una partida ya sea de multijugador o de battle royalito, cuando te eliminas a un bot puedes lotearlo, en el caso de battle royal puedes agarrar sus granadas, sus curaciones, sus armillas. Y en el caso de multijugador pues simplemente puedes agarrar su armita, ¿no? Por si es que te hayas quedado sin balas. Y ahora pues como los bots van a tener skins míticas y legendarias, no todos, pero si algunos, pues ahora si tienes suerte y el bot que te eches tenía una skin legendaria o mítica, tú vas a poder agarrar esa skin sasa y pues solamente disfrutarla, ¿no? Disfrutarla el tiempo que te dure de aquí hasta que te maten. Pero al menos podrás disfrutar de una skin legendaria y una skin mítica. Y como les digo, esta es una grandiosa noticia, obviamente, para la gente que no tiene la posibilidad económica de hacerse ni por cinco giros de una ruleta. Y de esta manera, pues si se logran echar un botsito que tenga, pues no sé, güey, la skin legendaria de una AK-47 o la nueva skin mítica de la AK-117, pues van a poder utilizarla al menos un par de segundos. Van a sentir que, pues, que se siente manejar una de esas skins. Pero como siempre, hay gente bastante envidiosa que ya, pues, se está alterando por esta nueva función. Y es que dicen, no, pues, ¿cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible que yo me haya gastado 100 dólares en una skin de arma como para que ahora estos güeyes vengan y las tengan de gratis? Simplemente robándosela a los botsitos. ¿Cómo es eso posible, Cod? Cero estrellas. Mal servicio. Y bueno, yo honestamente no le veo nada de malo a esta función. Yo tengo muchas skins legendarias. Es decir, no tantas, pero un par. Tengo como 50 skins legendarias y casi tengo todas las skins míticas del juego. Y aún así, me alegro bastante de que agreguen esta función. Porque, pues, así la gente que no tiene dinero va a poder disfrutar un poquito de esas skins legendarias. Pero bueno, esa es mi opinión. Tal es porque yo no gasto dinero en el juego, sino que a mí me regala todo Activision. Posiblemente los que gasten, pues, mucho dinero. Pues tal vez ellos esté medio justificado que se molesten con esta función. Ojo, no todos los que gastan están molestos. Estoy seguro que hay gente que le mete muchísimo dinero. Que no está para nada molesta con esta función. Y que al contrario, van a decir. Ah, pues, qué chido que ahora ellos también puedan usar skins legendarias y todo el rollo. Si es que se logran echar un botsito. Pero bueno, amiguitos míos. La otra cosa es que, como les mencioné desde el inicio. Esto tan solo se ha visto reflejado en la versión coreana. Que era, hasta el día de ayer, la única que se había actualizado. No se sabe si las demás versiones vayan a ser lo mismo. Por ejemplo, anoche se actualizó la versión de Garena. Y, pues, yo hasta el momento no he leído nada al respecto. De si en esa versión también los botsitos tienen skins legendarias y míticas. Así que, puede ser que sea algo que solo se queda en la versión de Corea. O puede ser algo que esté en la versión coreana, la de Garena y la China. Y, en cambio, en la global, pues, nunca esté, ¿verdad? O sea, también podría suceder eso. Pero bueno, pasando a otros temas, amiguitos míos. Aquí estarán viendo de fondo los personajes de esta nueva temporada. Que, bueno, normalmente los subo en un video aparte. Pero, como hay mucha información todavía por darles. Al rato estaré subiendo otros videos completamente distintos. Así que, mejor quise meter de una vez en este video. Todos los personajes que van a estar llegando. Ahí los estarán viendo. Algunos son de ruleta. Otros, obviamente, van a ser gratuitos de eventos. También están los personajes del pase de batalla que ya todos hemos visto. Otros son de caja de suministros. De hecho, ya les he mostrado en los otros videos de las últimas 48 horas de ayer y antier. Cada uno en qué va a estar viniendo. Porque ya les subí todas las ruletas, todas las cajas de suministros. Y el pase de batalla. Así que, bueno, para más información de en qué va a venir cada uno de esos personajes. Vayan a ver los videos anteriores. Ya que ahí se los recalco a la precisión. Eso sí, dentro de lo que cae para gusto los colores. Yo creo que esta temporada tiene skins muy malas, ¿no? O sea, hay que ser honestos. Como que los personajes no están tan facheritos. Pero bueno, ya es decisión de cada quien que vaya a estar gastando su dinero en estos personajazos. Y hasta ahí dejamos la información. Dejen en los comentarios sus opiniones sobre todos estos temas. ¿Están de acuerdo en que los botsitos tengan skins legendarias y míticas? Les recuerdo que si la función llega, no serían todos los bots. O sea, uno que otro, güey, si tienes suerte. Uno que otro botsito podría tener una skin legendaria y mítica. Y también hace falta ver qué skin legendaria y mítica. Puede ser que el botsito tenga una skin legendaria de la faro. Y pues solamente no a mucha gente le va a gustar. Entonces, bueno, ustedes dejen sus opiniones ahí abajito en los comentarios. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana. O 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Igualmente, también ahorren para un cómic que estoy a punto de sacar como en 100 años. Pero bueno, también ahorren para un cómic. Eso es distinto al libro. Igualmente, recuerden que tenemos un segundo canal en el cual subimos videos bastante interesantes sobre videojuegos en general. Y también, de vez en cuando, hacemos directos en mi página de la plataforma azul. Los enlaces siempre están en la descripción de cada video. Y sin más que añadir a mí, todos míos, yo me paso a retirar cosas, frutas y verduras. Y todavía mucho, mucha agua. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.